Hoy hablaremos sobre un tema que al parecer le preocupa a muchas personas porque constantemente me están dejando la misma pregunta en los comentarios y es que quieren saber si sus carros con motores turbos o los que quieren comprar que tienen motores turbos necesitan o no gasolina extra y es una pregunta bastante válida teniendo en cuenta que en Colombia la gasolina extra vale el doble que la gasolina corriente y a pesar de todas las ventajas de tener un carro con motor turbo como tener mayor potencia, un mejor desempeño un mejor rendimiento en el combustible y un mayor cuidado del medio ambiente aún así nos preocupa el bolsillo porque es que pagar el doble por la gasolina extra pues le deja la misma inquietud a muchas personas de que carajos me sirve que sea más económico de consumo si tengo que pagar el doble Este video viene a ustedes gracias a Simonis la empresa 100% colombiana que se dedica a crear productos para el cuidado de su vehículo En los últimos años las personas quieren carros que sean más eficientes a la hora de consumir combustible Algunos simplemente para ahorrarse unos pesos, otros para cuidar el medio ambiente, otros porque no les alcanza para comprar un carro que sea híbrido o eléctrico ya que estos son muy costosos y los que son baratos son poco eficientes por decirlo de alguna forma así que necesitan carros con motores más pequeños pero algunos o muchos no quieren perder la potencia que tenían con sus motores más grandes por lo cual están recurriendo a estos nuevos motores turbo Y es que la cuestión es que el meollo llega cuando las personas hacen cuentas, cuando echan números y es que un motor entre los 1400 y los 1600 centímetros cúbicos te ofrece un rendimiento entre los 35 y los 45 kilómetros por galón por lo cual en un año promedio, en un recorrido promedio de unos 15 mil kilómetros al año la persona gastará alrededor de unos 370 galones de combustible lo cual son alrededor de unos 3.700.000 pesos en gasolina eso, gasolina corriente pero si nos pasamos a un motor turbo de 1.3 litros, de 1 litro que te ofrece un rendimiento en ciudad entre los 50 y los 55 kilómetros por galón pero si le echamos extra, pues pasaremos de gastar 3.700.000 en gasolina a gastar 6 millones de pesos al año en gasolina lo cual es muchísimo el aumento y en ese punto es donde las personas lo piensan dos veces antes de adquirir estos motores pero realmente toque chale siempre gasolina extra a estos carros con motor turbo porque al menos eso es lo que siempre te van a decir en el concesionario cuando compras alguno de estos carros siempre tienes que echarle gasolina extra pero la verdad es que hay algunos carros que pueden funcionar bastante bien con gasolina corriente sin llegar a dañar lo que es el motor porque pues no tienen tanta exigencia como algunos otros motores de mayor desempeño aún así estos motores a pesar de no requerir un octanaje tan alto te pide como mínimo unos 90 octanos en Colombia la gasolina corriente tiene alrededor de unos 85-86 octanos por lo cual le falta un pelín para poder cumplir esos requisitos mínimos de octanaje claro que y como ya he dicho en otros videos en algunos de estos carros si no vas a exigirle mucho vas a andar principalmente en ciudad no vas a subir muchas revoluciones ni lo vas a poner a correr perfectamente podría andar con una gasolina corriente pero si necesitas un poquito más de fuerza pues simplemente haces lo mismo que tú cuando necesitas un choque más de energía en tu día a día te tomas un cosito de estos lo mismo le pasa al carro necesita un energizante para cumplir ese requisito extra de energía y para eso tenemos lo que vende Simonis que es Qualitor un mejorador de octanaje con esto podrías obtener ese impulso extra ese octanaje extra que necesitas para que tu motor turbo funcione correctamente sin poner en peligro la integridad de tu motor claro que esto no es solo si tienes un carro con motor turbo por ejemplo en mi caso siempre que voy a viajar sea que lo haga en la Cascade, en el Mazda 3, en el Onis, en el Picanto, en la Tucson, en el i25 siempre que este viaje sea de más de 100 kilómetros le voy a aplicar un Qualitor mejorador de octanaje realmente se siente el cambio se siente un poquito más de fuerza el carro anda mucho más suave y mejora bastante la eficiencia y es que por ejemplo en el caso de la Cascade un tarrito de estos me rinde por unos 600 kilómetros de viaje y cuando es el Kia Picanto o el Onis unos 1000 kilómetros así que no es mucha la inversión pero sí puedo cuidar el motor además de andar mucho más chévere pero volviendo al tema ¿qué carros con motor turbo podrían andar con gasolina corriente sin mayor problema? claro, eventualmente aplicándole lo que es un Qualitor mejorador de octanaje bueno, todos aquellos carros que cuenten con 3 cilindros como máximo y que además tengan un cilindraje entre los 1000 y los 1300 centímetros cúbicos y que su relación de compresión sea de alrededor de unos 10 como por ejemplo el Chevrolet Onis Turbo otro carro que se ha vendido mucho y que siempre ha sido muy querido por los colombianos y que ahora viene con motor turbo es la Renault Duster 1.3 Turbo esta también anda perfectamente con gasolina corriente si vas a andar en la ciudad en la Volkswagen encontramos lo que es la T-Cross Turbo de un litro esta funciona muy bien con gasolina corriente nuevamente en ciudad, en carretera o cuando vayas a hacer una mayor exigencia en fuerza como andar en trocha deberás echarle gasolina extra por otro lado, el Volkswagen Jetta ni se te ocurra echarle gasolina corriente ese funciona solamente con gasolina extra obviamente, si le echas gasolina corriente no significa que no vaya a andar solo que te vas a tirar el motor de una forma muy acelerada por el lado de la Suzuki S-Cross Turbo si bien no tendría muchos problemas andando con gasolina corriente la verdad recomendaría más que la no hubieran siempre con gasolina extra pues este motor tiene una exigencia aún mayor y una potencia mucho mayor que por ejemplo la Chevrolet Tracker apuesto que en este momento estarán diciendo bueno, este loco de a dónde saca esa información para decir si un carro con moto turbo puede o no usar gasolina corriente bueno, eso depende por ejemplo, en el caso de la Renault Duster lo saco del mismo señor Gilberto Gaviria García jefe de producto de la Renault que le dijo a revista motor que la Renault Duster 1.3 Turbo podría funcionar perfectamente con gasolina corriente y dada su relación de compresión no es necesaria la gasolina extra en estos carros y como bien dice ahí, la Renault Captur tampoco necesitaría gasolina extra para funcionar correctamente bastaría con un Qualitor en el caso de la Chevrolet Captiva Turbo y la Tracker Turbo si necesitarían gasolina extra estos motores son un tanto delicados y es mejor no arriesgarse además de que a diferencia de la Duster y el Ones Turbo lo que es la Tracker y la Captiva necesitan al menos 93 octanos para funcionar correctamente ahora si vuelvo y les repito lo que les dije al principio del video estos carros requieren como mínimo 90 octanos en su gasolina es por eso que la gasolina corriente de Colombia a pesar de que ha mejorado muchísimo en los últimos años sigue llegando solo hasta los 85-86 octanos y es por eso que necesita productos como son el Qualitor mejorador de octanaje para funcionar correctamente y prolongar la vida del motor y es que solo haga cuentas por ejemplo un Chevrolet Ones Turbo tiene una capacidad de unos 11 galones de gasolina que en precio de gasolina extra son unos 220 mil pesos mientras que en gasolina corriente son solo 110 mil pesos más el precio del producto así que sería mucho el dinero que te podrías ahorrar claro, si puedes echarle siempre gasolina extra mucho mejor pero como ya saben en Tips Cars pensamos en su bolsillo entonces vuelvo y repito si el carro que usted tiene o piensa comprar tiene un motor turbo pero este tiene solo 3 cilindros y un cilindraje entre los 1000 y los 1300 centímetros cúbicos podrías andar con gasolina corriente claro, cada 600 o 1000 kilómetros aplícale lo que es un Qualitor y no vas a tener problema no te vas a tirar el motor pero si vas a viajar si le vas a exigir mucho en revoluciones mucho en velocidad o fuerza si necesariamente tendrías que echarle gasolina extra o en su efecto como hago yo cuando estoy viajando cada 200 kilómetros le aplico un Qualitor lo bueno es que cada vez se vuelve más frecuente que en los motores turbos modernos se agreguen algunos sensores de detonación que logran captar toda esta información y corrigen la mezcla de forma inmediata para evitar que el motor sufra algunos daños por manejar con gasolinas de menor octanaje y es un sistema que será cada vez más común a medida que las ventas aumenten de estos carros con motor turbo porque las marcas saben perfectamente que tienen que competir con otras y al igual que pasó en el pasado con los carros anteriores por allá en los 2000 que de fábrica también te exigían que tenías que echarle gasolina extra pero a medida que fue pasando el tiempo pues funcionaron perfectamente con la gasolina corriente cambiando de temas les cuento que Simonis que es el patrocinador de este video me llevó a Bogotá a conocer su fábrica y es algo que me gustó porque realmente si uso la marca y me gustan mucho los productos de la marca uso tanto el shampoo como el limpia para brisas como el limpiador de inyectores como el energizante o sea el qualitor también uso lo que es el protector UV entre otros productos me gusta porque son de muy buena calidad y poder visitar la fábrica y saber cómo se hace todo esto fue una experiencia bacana de entrada me sorprendió lo grande que es la fábrica todos estos edificios es Simonis es muy grande además de que cuenta con más de 1200 empleados y cerca del 70% son mujeres así que es una empresa con conciencia social y no solo fabrican los productos sino también sus envases y es que con estas enormes máquinas en un abrir y cerrar de ojos y como si fuera magia fabrican estos envases pasando desde unos pequeños granos de plástico y colorante a estas botellas además de que nada se desperdicia pues los desechos vuelven a la máquina para ser parte nuevamente del proceso de fabricación en serio fue bastante interesante ver cómo estos pequeños tubos entraban por este lado y de un momento a otro por el otro lado de la máquina salían estos envases fue realmente bastante ilustrativa y educativa esta visita además de que me gustó que varios de los operarios y empleados de Simonis eran seguidores míos tanto en TikTok como en YouTube además de que también esta visita me dio la oportunidad de conocer a algunos otros creadores de contenido sobre el mundo de los carros como es el caso del ingeniero o también a los del carro colombiano una revista de internet sobre el mundo de los carros bastante buena y que en lo personal me gusta mucho leer también fue chévere saber que estas personas que llevan mucho más tiempo en YouTube creando contenido y que tienen mucho más seguidores sabían quién era yo lo cual pues me dice que al menos lo estoy haciendo un poquito bien y bueno mis amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado ya saben denle like comparte comenta y pues nos vemos en una próxima y más ¡Gracias!